Tú te las echas de tantas antes Pero no sabes lo que seré Sin darte cuenta que tú no eres Lo que se pasó a buscar También te guigas de manito Te crees un oso con las mujeres Sin darte cuenta que tú no eres Lo que se pasó a buscar Sin darte cuenta que tú no eres Lo que se mandó a buscar Lo que se mandó a buscar Fue en Salsa Navarra Aquí lo que se mandó a buscar Fue en Salsa Navarra Lo que se mandó a buscar Fue en Salsa Navarra Pero se dice que la vida es corta y silente Lo que se mandó a buscar Fue en Salsa Navarra Salsa, Salsa para gozar en el barrio Con esta banda estamos acabando Lo que se mandó a buscar Fue en Salsa Navarra Fue en Salsa Navarra B. Se ve yo Ojo a lo que va sin yo Si quieres salsa Si quieres salsa, si quieres mambo Vamos a rompear No te arrepientes que tú no eres Lo que se mandó a buscar Si quieres salsa Deja, deja ese guillo de mamita Que tú no sabes soñar Cuando vas a pensar Con tu aviso de Núñez Fernández Vamos a gozar Saiza nada más lo que traigo yo Pa'l bailador Pa'l bailador Con mucho sabor La salsa Que la traigo aquí yo Saiza nada más Lo que traigo yo Pa'l bailador Ahora tú tienes con tu guillo Y con tu plante Pero mira Esto se acabó